¡Hola de nuevo! Es igual que reírse y llorar. Estamos en el Gumpling número 650 de Gumplish. No, estamos en la habitación sala, 651. Ya veo. Dadme un segundo, voy a hacer una pequeña... ¿Estoy jugando yo? Sí. Hola, soy alguien, soy alguien en el canal. ¿Quieres jugar? ¿Qué dices? Es decir, llevo jugando yo desde el principio. Ya, venga, voy a jugar un poco. Hostias, qué pena, me ha dado sugerirlo. Qué vértigo me está dando. Así que así de fácil es. Sí, es fácil. Te voy a quitar el mando en cuanto lleguemos al minuto 2. ¿Sí? Sí. Vale. Así que más te vale estar atento a la barra del vídeo. O no, me van a pillar, ¿verdad? Dío, si es que eres malísimo, me cago en la hostia. Ya, no sé cómo no se me ocurrió la otra Strat. Mira, piscinas de moco, LOL. Ya, ya las conozco. Qué bien, cuántas puertas. ¡El LOL! No sé de qué juego era que vi el otro día, que tenía un diseño de nivel horrible. Tiene una imagen de, creo que de Sonic Forces. Ajá. Eh, de un nivel 2D. Hostia. Espera, espera, espera. Estás... Espera, espera, Payball. ¿Qué qué? Dame. Que te olvidas de algo. ¡Oh, Dios! ¡Espera! ¡Muak! Eso es súper fingido. Nada, a partir de Grito 3, sí fue fingido. Qué maja es. Vale, lo que iba a decir, ¿está bien o no? Oh, no, esta es la buena. Mira, te voy a arrancar los típicos. No, no, de verdad, que me he encontrado en esta habitación varias veces. Me sabías que has cogido tu hermano en el minuto 2. Sí. Bueno, no, era en el minuto 1, pero... Multiplicarlo por 2 y... Eh, bueno, lo que yo iba a contar era que, eso, un diseño de nivel de 2D de Sony Forces. Ajá. Y se veía el... El plano general y era tal basura. Era en plan derecha abajo, izquierda abajo, derecha abajo, izquierda abajo. Básicamente, ¡oh! Un cachito arriba. No entiendo, no entiendo qué me quieres contar. Que el diseño de nivel era una mierda. Era una mierda de nivel. Pero tú lo ves en plan primera persona en plan ¡Wow! ¡Va a ir rápido! Tal. Pero lo ves en plan general... Ah, vale. Sí, sí, sí. Una mierda. Sí, sí. Bueno, pero si funciona dentro del juego... Mmm... Es una mierda. Ok. Y es que además se veía simplón en el mapa, ¿sabes? En plan, ni siquiera es que tenga un montón de cosas que digas ¡pua, pua! Y era en plan... Pocho y... Esta música. ¡Muak! 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 Vamos a hacer otra zona. Atravesa las paredes, ¿no? Sí. No lo esperaba. Pues ya lo han hecho otros. Ya, pero no esperaba la nena atravesar las paredes. Pensa que no tiene piernas. Ya, eso... ¡Muak! 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 Los pedos trompeta, ¿eh? Que no ha tenido uno. El otro día yo metí de uno en trompeta, increíble. Antes me estabas contando que no importa la situación agónica en la que te encuentres, un pedo siempre va a evocar de ti. Sí. Yo cuando estoy triste me tiro un pedo y sonrío. ¡Oh! Te tiras un pedo y sonrío. Ya estamos a salvo, bien. Seguro que quedaba un frame para que entrase, estoy seguro. No, ya no suena la musiquita. Dale. Ah, vale. Yo creo que en esto podemos hacernos 100. Sí, vamos a marcarnos. Un zidimuak. 100. Sí. Que se acaba octubre y por consecuencia... ¡Hostia! No hemos calculado los días, es decir, no sé si quizás debemos... Voy a calcular. Vale. ¿Hoy es 24? Sí. Vale. ¿Y hoy se sube al final? No. 28, 29, 30, 31. Vale. 16, 17, 18, 19... 20 al amplis. Estamos en el 15. Nos quedan este y otros 4. Ah, hay tiempo entonces. Sí. Ah, no, espera. Muak. Sí, si hacemos 100 en un par, debería darnos, ¿no? Pues son 5, 500, 400, 4, 100, 5... No. Ah, mira, aquí está el resto de su cuerpo. Muak. Oh, eso significa que ahora nos vamos a encontrar con Gimani. No, no hay Gimani. Ah, sí, yo diría de hacer... Por lo menos en 3 hay que hacer 100. Muak. 3 y 2... Hostia, ¿en 3, 100? O en 4 incluso, creo. No, no puede ser. Sí. Esto va a ser una paliza. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Tenemos 6 Gamprys. Contando este. Allá vamos. Muak. A la puerta. Bueno. No he besado ninguna de la araña todavía. Muak. Y ahora todas esas antorchas. Muak. Tenemos que hacer fiel. Vamos a por las fiel. Todas las que son así sencillas, pasa de todo. Sí. Nada. Stooking de Moco. Vamos a conseguir... Hostias. No sé cómo la he usado, no he hecho click. Ah, en el pad del ordenador portátil. Que te da grima los pads del portátil, ¿por qué? No sé, deslizar mi dedo, me da dentera. Es como... Muak. En realidad me acerqué para ver si había una nota. Es como en la ropa, no sé, es rugoso y es como... Y como lo de morder mangas. A mí me encanta morder mangas. Es que me cago en la hostia, la dentera que me da. ¿Has visto que bien te lo pongo? Ya, eso es... Otra vez el puto pardo... Eh... Vale. Esta cosa. Mal. Bien. Mal. El comentario político. Solo falta... Mojarse. Wow. Esta es la buena. Bien. Sexy. 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 La sala de Spooky, pero no está Spooky. Ya. Pero tenemos una decisión. Vale, he acertado. No os quedéis con la duda nunca. Es decir, si habéis tomado una elección en vuestra vida y os preguntáis, quizás la otra elección habría ido mejor, no lo hagáis. Más que nada porque ya habéis elegido. Ya no podéis hacer nada más. Y si preguntaros... Y si preguntaros lo os trae dolor, pues bueno, no os lo preguntéis. No, no. No. Ese es mi consejo. ¿Qué mierda? Bien. Haga ahí, chicos. Vamos a salvar. Ok. El juego es salvado. Ok. El resto de este gameplay es en inglés, así que si no entiendes en inglés... Estoy terminado con esto, chicos. Me encanta elevadores. Somos un canal en español y si alguien no entiende inglés... Ey. Ey, tú. No eres de España. Estás viendo este gameplay. Esto es lo primero que entiendes, ¿eh? Bueno, esto es para ti. Es tu día de hoy. LOL. Si te suscribes... La skin es diferente. Qué guapo. Y te enviaré un fanart de tu avatar. Oh. Fancy boy. ¿Cuánto va a durar inglés? ¿Inglis dura al último? Te juro que ni siquiera yo te entiendo, ¿vale? Sí, superpullo, Tetris. Me encanta este esquema de colores. Lo amo. Lo adoro. Parece que todas las paredes ahora son... El fondo de la piscina es lo que... Estoy más rápido, chico. Al 50... Ignora todo lo que te puede interesar en la vida. Es mi consejo. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Casi nos marcamos un full Ciudadanos. Pero no. Hay tres cuartos de Ciudadanos y un cuarto de Podemos. Aquí llega OPSOE. Dependiendo de... De... Guay. Taste the beef. ¿Es un meat? Sí, es un Burger Gang. ¿Qué es? Es un... Lo que... ¿Cómo se llama? No, es un... Es un dinner. Dinner... Dinner con una N solo, ¿eh? Sí. ¿Sabes que yo estoy muy... ¿Somos chico o chica? Vale, chica. ¿Qué está pasando? ¿Esto es un juego de pronto? Ay, no me puedo ver el reflejo porque hay un reflejo. Vale. ¿Kakita? Oh. Oh. Sí, ya tenemos ahí una broma. Bueno. Aquí es donde está el creepypasta. Sí, vete. O alguien no tenía un mal día y no tenía tampones. El otro día vi yo eso. ¿El qué? Eso lo vi yo el otro día. En un baño. Ah, ¿esa? No. Era... En realidad... Tú te sigues jugando. Vale. Te os lo cuento. ¿Eres tú el malo? Abriendo ahí... Pam, pam. Vi... En una pizarrita. Hostias. Hostias. Uf. Vamos a ver. No hemos visto eso. Esa pizarrita rara. Estaba yo... Entré en un baño ahí... Pam. Chaval, entro en el baño. Oh. Hoy ha sido... Hoy ha sido un día raro. El número normal de... 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 Petición. La gente normalmente compra... Más. Pero hoy no. Hoy he visto gente... Usar el... El parking... Y ordenar comida... Para una persona. Y después... Cien minutos después... Estaban de vuelta. Y ordenaban exactamente las mismas comidas otra vez. Y después otros diez minutos. Y volvían. Quizás están simplemente repartiendo comida para una fiesta. Pero me... Me preocupa por algún... Arrazado. Motivo. Cien por cien. Bueno... Estaba yo en un baño... Y en el... Y en la cajetilla de cagar... De más a la derecha... La que estaba... Ya mirando para afuera. O sea, sí. Había en el suelo... Un montón. Sí. En la de la derecha. Ah. La última. Ahí. Bueno, la de la derecha. Sí, esa. Había... Tú sigue, tú sigue. No, quiero ambientar tu historia. A la derecha. La última. Esa. Ahí. Justo por ahí abajo. Donde está señalando con el dedo. Sí. Y saliéndose para afuera. Una nota. Ya, ya la he visto. Pero habla. Había un montón de nachos y salsa de queso. Increíble. Una cantidad alucinante. En el suelo. Imagínate. Y me lo comí todo. No, es mentira. Ya. Bueno, he roto una regla hoy. Vale, done. Done. ¿Vas a aparecer? Ah, no. No, simplemente la dejo en el suelo para reírme. El manager no me quiere dar mis pausas para comer, así que no me he podido a ningún sitio. Y no me dejan salir de fuera con comida aquí. Quiero decir... Me he comido una hamburguesa, ¿vale? Eso no estaba mal. Pero no me siento enfermo. Así que no... Bueno. Vale. Es incomodísimo ir a describir. ¿Te queda una nota, done? La primera. Estas no son puertas. Estas son pósters. ¿No has leído la segunda y la tercera solo? Eh, creo que sí. Ah, pero ahora esto ya no está loco. Qué buena caja. Entrada. Oh, vamos. Vamos. ¡Ah, es un funrules! Ah, tengo que dejar mis zapatos primero. Ya está. Eh... Uh, esto es la salida solo. A ver, video store. Vale, lo soy. Más o menos. Es el, es el. Justo. Vale. No hay gritos. Ok. Creo que las... Serpientes. No alcohol. No bucear. No esconderse. Te vamos a encontrar. Genial. Eh... Oh... Oh, en serio, ¿qué llorar? No puedes. Te mato. No me había dado cuenta, ¿vale? Hay serpientes, ok. No estamos avanzando en ninguna sala. Ya. Oh, mira, he encontrado la cinco. Había un accidente horrible hoy. Y, bueno, ya sabes lo que hacen los managers. Uno de los empleados trajo comida de fuera y se fue a luchar contra el manager. El empleado dijo que las hamburguesas aquí huelen a sulfuro y entonces he visto al manager agarrar el cuello de un niño y metérselo en la cabeza al grill o a la plancha. O sea, el empleado en cuestión corrió, se levantó y corrió antes de que alguien pudiese hacer a nada. Y aquí estoy. Está bien, me dicen. Pero eso de verdad me ha dado shock. Bueno, lo que iba a contar yo mientras estás leyendo esa historia... Bueno, que en el colegio, cuando era pequeño, cuando hacíamos alguna gamberrada o similar, el tipo que se encargaba de vigilar, cuando se enfadaba con nosotros, nos cogía del pelo, de la nuca, y tiraba, y nos arrastraba, y nos sacaba del comedor al patio. Y era súper doloroso. Y eso se hace hoy y es súper de manda. Mira, mira, mira. Mira. Qué bien, ¿qué quieres? España. ¡Oh, no! Lo dejo. Me he dormido en mi coche hoy, después de comerme una de esas hamburguesas. Y recuerdo un breve flash, en breves flashers, a un hombre o un animal viniendo hacia mí, sintiéndose como si fuese enorme. Deep underground, a psycho-contained eaten. Comí algo, y me sentó pedo, y supongo que es esta hamburguesa. Esa, ahí está... La serpiente. Ya está spooky. Buenas. Supongo que no hay nada que pueda hacer contigo. No, vete de aquí para siempre. Sí, mejor, porque me está dando los malos rollos. Quiero a España. La verde marca el nada. No marca el nada. Vamos a la roja. Calidad, ¿verdad? Eh, había algo. Una llave. ¿Qué pícta? Muy bien. Tengo una llave. Genial. Y de vuelta aquí. ¡Eh! Vale, ha sido la puta hecha. Dios mío, me cago en... La hostia. Tienes que avanzar, chico. Sí, estoy buscando la... Hay una nota ahí. ¿Dónde? Ah, no. No hay ningún sitio. Ya, sí. Te pareció verlo en una mesa. A mí también me ha parecido verlo en múltiples mesas, pero... Muy bien. Ah, no. Aquí ya hemos estado. ¡Eh! ¡Eh! Hay una nota ahí. Sí, bueno. Aquí no importa. Sí, sí. ¡Uh! ¿Eh? Eso. Cómo suena la carne, ¿verdad? Oh, esto me ha recordado a la Croft. ¿Cómo suena el aire? Ah, no hace sonido. Ah, ya vi. Eh, mía. Eh, bueno. Vamos al truco del juego de Tomb Raider. Uh, uh. Tomb Raider. ¡Ah! ¡Qué cojones! ¡Oh, Dios! ¡Ah! 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 ¡Oh, Dios! ¡Es rapidísimo! ¡Ah! ¡No puedo abrirla! Ahora sí. ¡Ah! ¡Hostia! ¿Por qué me da tanto miedo ese bicho? Ahí está. ¡Oh, no! ¡Qué cojones! ¡Pera de! ¡Muack! Eh... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Tu susto es tan insincero que... Pero me sirve para despejar mi emoción. Vale. A mí me está brinqueado el mood. ¡Ja, ja, ja! Me río raro y grito raro porque me duele la garganta y me vuelvo raro. Pero digo que estoy enfermo y esto es como... Si tuviese fiebre, esto sería una alucinación alucinante. Ya no nos... Sí, sí, sí. ¡Qué cojones! ¿Dónde está? Pégale, pégale. ¡Eh! Vale. No necesitas salud. Que eso no te va a brincar. ¡Oh, me va a brincar otra vez! Espera, tengo que aprovechar. ¡Muack! ¡Eh! ¡Eh, no has muerto! ¡Ah! ¡Puerta, apuerta, corre! No, he mu... ¿Qué? No, no he mu... ¿Qué cojones? No tienes vida. No, sí, he muerto. Esto tiene que ser el vídeo de muerte. ¿No? No tengo ni idea. Me gusta este spot. Esto es muy guay, sí. Pero sí, tiene que ser el vídeo de muerte. No puedo... No, no, antes no me moriste. Seguro que esto es loop y tienes que dar la vuelta. A lo mejor tengo que esperar a que me encuentre. Bueno, Jesus Christ. Ahora me he encontrado. Ahora te he encontrado. No. Bueno, esto asumo que es un game over. Así que no puedo ni correr ni... Mira, mira. Ahí viene. Bueno, yo tengo que ir a él. No, no, Jesus Christ te está dando la bienvenida. Es un game over, chico. No. Con cada mordisco, de cada hueso y la piel, el templo... Gruño y Shuko. Esto es muy difícil de leer incluso sin traducir. Templo... Oh. Game over. Bueno, no. Supongo que habrá que verse en la siguiente, ¿no? Porque... Que cague me da la mansión de la mañana. Es de noche, es de noche. Y... Sobre...